¿Qué? ¿No pasó nada? Tú mismo te tienes que cambiar, hermano. Yo no puedo. Solo tú. Entonces vamos a divertirnos. Lo mejor sería ir con ella y lo que pase lo que pase. Pero, pero, pero. No, y te vamos a divertirnos. Sí, vamos. ¿Y ahora este qué pasa? No es que se pone así cada vez que empieza a recordar algo. Sí, vamos. No es que se pone así. Creo que es mucha diversión por hoy Tienes razón Eu todavía tengo la duda como somos de humanos Ya se pueden transformar en humanos Solo tenían que esperar unos minutos Bueno, me voy Si después las sabemos Como los transformo en como humanos Así que, adiós La verdad me gustó mucho Espera, ¿qué? 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 No, 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 no. Gracias por ver el video.